De 10 meses de inactividad, Ricardo Ferretti volverá a las andadas ahora dirigiendo al Cruz Azul. La máquina cementera será el séptimo equipo al que el polémico Tuca comandará en su larga y exitosa trayectoria como técnico. Antes de renunciar a Braavos en el 2022, Ferretti cumplió 30 años ininterrumpidos como entrenador. Una historia que comenzó en el banquillo de Pumas y que con el paso del tiempo lo llevó también a Chivas, Tigres, Toluca, Morelia, Juárez y ahora el conjunto de la Noria. El torneo de clausura 2023 será el número 58 del Tuca como estratega. Además de ya superar los 1.200 partidos, el bigotón también puede presumir ser junto con el histórico Nacho Trelles los técnicos más ganadores del fútbol mexicano con un total de 7 títulos de liga. La máquina ya tiene quien la maneje. Ricardo Ferretti vuelve a la acción con la tarea de hacerla pitar fuerte en busca de más campeonatos. Para Pasión Futbolera, René Fernández.